Con hambre, con frío, con ansiedad, con depresión, más de 2.000 niños y adolescentes refugiados intentan sobrevivir solos en Grecia. Duermen en las calles o en centros de detención. Son captados para tráfico y trata, nunca se sabe bien los fines para los que se les utiliza y son víctimas más fáciles para todo tipo de violaciones, abusos, violencia. Arropados con bolsas de plástico como esta, se enfrentan al invierno con la esperanza de salir de la lista de espera y acceder a un albergue, pero todos están saturados. Es urgente trasladarles desde las Islas Viegas a la península. Estamos pidiendo que 7.500 personas se trasladen de las islas. Están ahí hacinadas a consecuencia del acuerdo de la UE Turquía que impide que esas personas puedan ir al continente. Están hacinadas sin ningún tipo de atención porque hay sobreexceso de personas y de ellas muchas son menores. Las organizaciones humanitarias piden más financiación para los albergues griegos, pero también la reubicación de estos menores en otros países de la UE. Que se agilicen todos los mecanismos de reunificación familiar, que se concedan visados humanitarios y por favor que cada país, incluyendo España, asuma la cuota de asilo a la que se comprometió. En el mundo hay 28 millones de niños refugiados y migrantes. El momento de más peligro es en el momento de las rutas, cuando los niños están en camino. Mientras Europa celebra la Navidad, miles de niños se enfrentan solos al frío y al peligro.